Representantes de diferentes organizaciones que agrupan a las personas en condición de discapacidad participaron en un taller llevado a cabo en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Villaligia de Pérez Celedón con el fin de hablar del Plan Estratégico Institucional y sobre el trabajo que se hace para la Política Nacional de Discapacidad. Con este tipo de encuentro lo que buscan es darle voz a esta población. Estamos haciendo ahorita una construcción de acciones estratégicas, en la mañana fue para lo que era CONACDIS como institución entonces trabajamos lo que se llama el Plan Estratégico Institucional, utilizamos la técnica que se llama el FODA que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y a través del análisis que hicimos sobre esta técnica las organizaciones pudieron definir cuáles son las estrategias que CONACDIS puede trabajar para los próximos 5 años de acuerdo a sus experiencias, aportes y lo que ellos están visualizando de CONACDIS para los próximos 5 años. De esta manera busca la información de primera mano con las personas quienes son las beneficiadas para enfocar sus esfuerzos en el trabajo que hacen. La idea es conocer la voz de las personas con discapacidad, entonces en la mañana estuvimos trabajando en el Plan Estratégico Institucional y ahorita en la tarde vamos a trabajar en la Política Nacional de Discapacidad que se llama PONADIS en específicamente lo que es el Plan de Acción, entonces era así, en la mañana trabajar con las acciones de la institución y ahorita en la tarde para lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque la PONADIS es una política de Estado en donde las personas con discapacidad nos van a decir qué es lo que esperan ellos de las instituciones. Entonces nosotros tenemos como propósito poder escucharles de sus diferentes necesidades problemáticas y nosotros como rectores institucionales poder coordinar con las otras instituciones para solventar estas demandas sociales. ¿Para cuándo estaría esta política? Nosotros ahorita estamos haciendo la consolidación de las acciones a través de la voz de las personas con discapacidad, de sus organizaciones. Este año vamos a trabajar con organizaciones, el próximo año vamos a empezar a negociar con las instituciones lo que las organizaciones dijeron para ver cuál es la capacidad de respuesta también de las instituciones de acuerdo a los presupuestos y muchas otras cosas a nivel interno de ellos. Los representantes de las agrupaciones manifestaron la importancia de ser tomados en cuenta en estos procesos. Bueno, creo que es muy importante para la población con discapacidad para dar nuestros criterios para que sean tomados en cuenta y así a través de eso, pues que el CONAPDIS mejore su forma de trabajar y de dar el trabajo para nosotros. Me parece muy valioso, ¿verdad?, que una institución que regula la materia de discapacidad, pues escuche en primera instancia las voces de ustedes, que son propiamente las personas con discapacidad. Sí, Jake, yo creo que es muy interesante eso porque están tomando la materia prima de ellos, ¿verdad? Y qué mejor saber las necesidades de las voces de las personas con discapacidad que son a los que ellos atienden. Sí, es muy importante. Bueno, yo estoy muy contenta, ¿verdad?, que nos tomen en cuenta a la población en situación de discapacidad porque siempre han hecho como las políticas otras personas y el hoy estar aquí para nosotros y tomar nosotros, que somos los que sabemos, es súper importante. Ojalá pudieran venir más personas para que también conozcan del tema. Y que los convoquen a ustedes también me parece sumamente valioso. Sí, claro, que nos convocaran a esta actividad hoy para nosotros es sumamente importante y porque aquí estamos decidiendo como el futuro de todas las personas en situación de discapacidad, no sólo de ciertas asociaciones, sino de todos. ¿Cómo qué aspectos? ¿Podría mencionar usted que considera valiosos que se deben incluir? Bueno, estamos hoy estudiando sobre lo que debe cambiar en el CONATVIS, que nosotros creemos que tenemos que tener una política más centralizada en la región brunca, en este caso, no tanto en San José, porque no es lo mismo la población con discapacidad en San José que la población con discapacidad en la región brunca, aunque seamos todos personas con discapacidad, depende del lugar, es diferente. Entonces, que nosotros hoy estamos aquí como tomando en cuenta a la región brunca, más que todo, y a las cosas que creemos que se deben cambiar en el CONATVIS. Este tipo de talleres se realizan en las diferentes sedes del CONATVIS. Gracias por ver el video.